A mí una noviecita que tuve en primaria me grabó un cassette, güey. Me grabó un cassette. El cassette es este que tiene como dos rueditas. Híjole, que viejo me sentía que preguntaras eso, güey. Te mamaste, güey. Sí, el cassette es como el... Sí me tocó. El cassette es como el que trae el Guardians of the Galaxy. Ajá, ajá. Ese. Ese es un cassette. Después, sale el CD. Que el CD tenías tu disc player. Claro. Que ese, los primeros no tenían anti-skip. Entonces lo movías y se frenaba. Tenías que ponerlo en la mesa. Y si lo movías tantito, se frenaba. Y ya después salieron unos que se llamaban anti-skip. Que podías caminar con el discman. Y era la maravilla. ¿Qué se fue el Walkman? El... Tengo entendido, ¿no? Creo que el Walkman es el de cassette. Ah, ok. El discman es el de disco. Y ya podías ir caminando. En los primeros discman, los movías tantito y se trababa. Y ya después volvía a sonar. Y después salió el anti-skip. Que ya los podías manipular y mover. Portátiles. Y entonces ya estaba de pelos, ¿no? Y después salen los primeritos MP3. Los primeritos que le tenían nada de capacidad. Te cabían... Yo creo que 100 canciones era mucho. Ok, pero era algo bueno. 50, 100 canciones. No, era una maravilla. Porque el CD le cabían 13. Y además de una sola cosa... Ah, no, no. Es cierto. Sí le podías... Sí lo podías quemar y ponerle como las canciones que quisieras. Era como funciona hoy en día. Ándale. Pero tú lo conectabas a la compu. Y a través de una aplicación le bajabas las canciones que tenías que descargar. Eso sí, las descargabas en Casa o en LimeWire. También ahorita había otra, güey. Ares. Ares. Entonces tú descargabas la música. De pésima calidad, por supuesto. Era chafísima. Y entonces metías eso en el MP3. Y escuchabas tus canciones. Y era la onda. El MP3 te cabían bien poquitas canciones. Y poco a poco el MP3 ya evolucionó de una manera exponencial. En donde le empezaron a meter MP3 a los celulares. Ya podías guardar canciones en los celulares. Empezaron los iPods. El iPod Touch. El iPod Mini. El iPod no sé qué. El Nano. También el chiquitito. El Nano. Que tenían ruedita, ¿no? Claro. Y me tocó perfecto. El Classic se llamaba. Exacto. Y eso empezó a desplazar, por supuesto, a la radio. Porque entre más práctico es el escuchar la música que tú quieres. Eso. Y no la que están poniendo. Es eso, güey. Es lo que tú quieres cuando tú quieres. Porque todavía con lo que decías de quemar las canciones, todavía era una hueva. Ahorita comparándolo de puta, me tiene que gustar un buen esta canción para que me anime a hacer todo el proceso y bajarla y tenerla en el disco. Correcto. Todavía como que ahí veía que la radio todavía era algo chingón. Sí lo ha desplazado, pero yo estando dentro de la radio y también creando contenido en redes, te digo que sí hay una diferencia. El radio al ser en vivo es distinto a un podcast grabado, es distinto a un video de YouTube, es distinto a un TikTok. O sea, el radio en vivo, tú puedes decir, a ver, márquenos a cabina y díganos qué opinan de este tema. Y entonces te marcan a cabina o te mandan un WhatsApp. Aquí nuestro amigo Rubén nos dice que su coche favorito está. De repente nosotros en qué coche aprendieron a manejar? Cuéntenos su anécdota más chistosa con un coche y se nos llena el WhatsApp de mensajitos. Y entonces es una interacción muy padre con la gente. No sé si alguna vez te pasó, pero cuando vas manejando y de repente mándenme saludos. Me llamo Guillermo. Saludos a nuestro amigo Guillermo que está saliendo de la chamba. Puta te sientes? Me saludaron en el radio, no? Claro, güey. Es una interacción como muy diferente que redes. Redes es pregrabado y claro, existen los lives de Facebook y todo el rollo. Pero siento que el radio te da como cierta, no sé, te da como una ondita muy padre. Como un poquito de adrenalina. Exacto. Me están oyendo, güey. Y se te va. O sea, en cualquier medio de esto te puedes regresar. Sí. En el radio no. En el radio es ya viene el comercial. Vuelve a aprender porque no quiero que se me pase. O sea, es el sentido de inmediatez. Es el poder estar conectado. Creo que definitivamente musicalmente los medios digitales han desplazado la radio 100% porque si tú te metes a Spotify, puedes armar tu playlist padrísima. Poner la misma canción 80 veces si quieres. Agregar la que quieras. Allá estás a expensas de escuchar música que ellos pongan. Pero un programa. Eso es a lo que me quería ir, güey. Creo que es padre. Acabas de abrir la mente porque yo nada más pensaba en las diferencias podcast radio, pero cosas a bien del podcast y como que nada, nada buena radio. Pero esa inmediatez, esa reacción instantánea del público, güey, como que sí, sí hace. Nosotros de repente con amigos es oye, vamos a regalar una cena. Primero que nos marque y nos diga cómo quedó la Fórmula 1, le regalamos una cena en Kebana. Y puta, llegan los teléfonos y tra, 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 oye, te ganaste una cena, ven aquí a cabina mañana y te ganas una cena de mil pesos. Y te sientes bien poderoso de ahorita el que lo haga. Está padre, o sea, la verdad es que es algo divertido.